Hola como estáis yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de For Honor y como ya sabéis hoy jueves tiene lugar el Warriors Den pero en esta ocasión nos vamos a adelantar a la emisión del directo de Warriors Den y vamos a hablar sobre lo que se va a tratar en este directo que entre otras cosas ya nos adelantaron la semana pasada desde ese Warriors Den tan especial en la E3 que se iba a seguir hablando del evento Sombras de Hitokiri porque lógicamente todavía iba a seguir activo y ya sabéis gente hace falta varios directos para hablar de este enorme evento que apareció en la conferencia de Ubisoft eclipsando incluso al resto de títulos que presentó, es que es un pedazo de evento de For Honor así que hay que dedicarle el máximo tiempo posible LOL Bueno y bromas aparte vamos con las notas del parche 2.10.2 que traen bastantes cositas frescas sobre todo relacionado a tema de bugs, bueno tenemos aquí un error conocido que nos han dicho que en futuros updates lo van a reparar pero bueno vamos a los bugs conocidos entre comillas bugs porque son nerfeos en toda regla pues como ya sabéis los cambios que han afectado al último update, que de hecho si bajamos más abajo lo tenemos aquí el 2.10 donde teníamos diferentes cambios que afectaban al sistema de estamina pues parece ser que algunos personajes se habían quedado bastante fuertes respecto al daño que producían a la barra de estamina la gente estaba un poco en plan de, o sea pero yo si meto esta cadena con el justiciero te dejo seco pero bueno si esto nos lo están ofreciendo así debe ser que está bien pues no gente no estaba bien así que vamos con las correcciones a los justicieros se le ha bajado básicamente todos los movimientos que estáis viendo en pantalla vale gran parte de su repertorio el pesado superior vale para iniciar antes quitaba 50 de estamina ahora hace 30 el segundo pesado superior en cadena antes hacía 60 ahora hace 35 y el finisher superior pesado antes hacía 80 ahora hace 40 es que mirad los números de antes yo no sé, estaban loquísimos por lo menos esto parece ser que ha gustado bastante en Reddit donde se está comentando ya el parche y bueno al menos se han dado cuenta pronto y lo han corregido pronto cosa que la verdad no estamos demasiado acostumbrados a ver nos dice aquí debajo nota del desarrollador esto es un ajuste que están haciendo después de los cambios globales a la estamina el justiciero podía hacer mucho daño a la estamina a los enemigos en peleas grupales así que lo estamos ajustando me parece muy bien desarrolladores pero si nos dais unos daños de estamina en el parche anterior y veis que son una burrada ¿por qué no los cambiasteis directamente a unos menores? pero bueno claro había que testearlo con la comunidad porque parece ser que la gente de For Honor no tiene testers para que luego digáis que no hago críticas al juego o sea cuando se merecen hago críticas vamos con el Raider o Invasor más o menos lo mismo no tiene una cadena tan exagerada como era la de pesados superiores del justiciero pero muy atentos se ha reducido todavía más el daño que hace la estamina al stuning tap de 30 a 20 sigue bajando el stuning tap al final bueno parece ser que buffaron al Invasor enormemente y al final le están nerfeando parche tras parche se va a quedar bastante parecido a lo que era en un inicio con la única diferencia de que ahora podemos meter los stuning tap después de un pesado amagado pero vamos el resto de cosas están siendo nerfeadas porque por ejemplo el lanzamiento frontal ahora hace 20 de daño a la barra de estamina 20 de estamina resta porque antes estaba quitando 20 de estamina cada 100 milisegundos ole tus huevos y nada decían que habían nerfeado el drenaje de estamina del rider pero esto parece ser que todavía no lo habían cambiado la gente lógicamente se ha quejado ya lo han corregido lo mismo ocurre con el agarre que hacemos en carga vale el frontal pero en carga sin tener bloqueado a nuestro enemigo que ahora mismo hace 20 de daño a la barra de estamina que antes estaba quitando 25 de estamina cada 100 milisegundos también hola gente no nos habíamos dado cuenta de esto antes y también se ha reducido la estamina que quita el golpe de rodilla vale que ya sabéis que es ese movimiento que se hace cuando se estampa al enemigo contra una pared después de la estampida o de la carga antes hacía 40 de daño a la barra de estamina y ahora solamente 30 nota del desarrollador exactamente lo mismo que con el justiciero que han visto que debido a los cambios globales a la estamina pues el rider invasor podía hacer mucho daño a la barra de estamina de los enemigos en las peleas grupales así que lo están ajustando nuevamente no podían haber pensado en esto cuando pusieron el parche parece ser que no pero bueno por lo menos lo han corregido bastante rápido y el Shaolin que también tiene dos fixeos a dos bugs el primero parece ser que era un error que permitía al Shaolin de alguna manera evitar los ataques durante la entrada a la estancia Ki y el segundo era otro bug que también se ha corregido que parece ser que hacía que el Shaolin se saliese de la estancia o posición de Ki cuando cambiaba de posturas en la entrada de posición Ki así que jugadores de Shaolin no sé si estabais al tanto de estos cambios pero bueno ya han sido corregidos así como los ajustes de la estamina o nerfeos en toda regla a justiciero y raider así que nada gente hasta aquí el breve vídeo de hoy si informan de algo más suculento en el Warriors Den lo traeré al canal no tengo demasiadas esperanzas la verdad creo que tenemos por delante un par de semanas bastante tranquilas y de silencio ya sabéis que estoy al tanto de que todavía deben de meter algo más en For Honor pero bueno ya no quiero crear expectativas porque luego esperamos ciertas cosas y nos llevamos decepciones bastante gordas así que nada mejor vamos a esperar a que nos saquen el mapa de lo que va a ser julio y comenzamos el camino directo al nuevo héroe vikingo hasta aquí el vídeo como siempre espero que os haya gustado que os haya servido si es así no olvidéis dejar vuestro like que lo agradezco un montonazo cualquier cosa que queráis añadir o me queráis decir a mi lo podéis hacer como siempre aquí abajo en la caja de comentarios y estáis invitados a seguirme tanto en Twitch que estoy estremeando prácticamente todos los días todos los días que puedo por las tardes noches hora española pues lógicamente en mi canal yugo con tres y barra baja tv también me podéis seguir en Twitter donde voy informando de todos los vídeos así como noticias interesantes arroba yugo games con tres y dicho todo esto me despido y hasta el próximo vídeo adiós